¿Estás contenta, hija? Sí, mamá. Tengo muchas ganas de ir de viaje. Muy bien, vamos. Tenemos que darnos prisa. El tren sale en una hora. Hay algo que no entiendo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué dices que el tren es más rápido que el avión si el avión vuela? No es un tren convencional. Viajaremos en AVE, también conocido como tren bala. Va muy rápido. Se ahorra tiempo porque solo hay que estar dos minutos antes de que salga. Y la estación está en el centro de la ciudad. Gracias, mamá. Ahora lo entiendo. ¡Cómo mola! Parece haber un accidente. Espero que no perdamos nuestro tren. Tranquilo. Parece que el atasco se despeja. Espero que la estación no esté demasiado llena. Pronto estaremos allí. Deberíamos tener tiempo suficiente para coger nuestro tren. ¡Por fin! ¡La estación! Cariño, vamos a entrar ahora. Tienes que estar cerca de nosotros todo el tiempo. Porque no queremos perderte. ¡Sí, papá! ¡Lo prometo! ¿Dónde tenemos que ir ahora? El tren es muy sencillo. Solo tenemos que pasar un escáner. Y ya tenemos nuestros billetes impresos. Mira, ahí está la cola. La cola es muy larga. Va a tardar una eternidad. No debería llevar mucho tiempo. No te preocupes. Hola, por favor, depositen sus pertenencias en la cinta del escáner. La mochila de la niña también, por favor. ¿Por qué tuve que quitarme mi mochila? Por razones de seguridad. La recuperarás en un minuto. Voy a escanear el equipaje ahora. Recogeré nuestras cosas. Ya lo tengo todo. ¡Vamos! ¿Qué era eso? Eso era un escáner. Puede ver a través de las cosas y detectar si tienes objetos peligrosos dentro del equipaje. Puede ver a través de la mochila, como un superhéroe. Sí, exactamente. Hola. ¿Puedo ver sus billetes? Claro que sí. Gracias. Que tengan un buen viaje. Es muy amable de tu parte. Gracias. Ya puedo ver el tren. ¡Qué forma más rara! Tiene esa forma porque va tan deprisa que tiene que compensar el cambio de presión al entrar y salir de los túneles. Han copiado la forma de la cabeza de un pájaro que entra y sale del agua a gran velocidad para pescar, soportando el cambio de presión. El martín pescador. ¡Qué interesante, papá! ¿Cómo sabes esas cosas? Bienvenidos a bordo. Estos son sus asientos. Pueden poner sus maletas en el compartimiento superior. ¡Ya vamos a 240 kilómetros por hora! Esto es emocionante. Nunca había ido tan rápido en un tren. ¿Qué os parece si vamos al bar? ¿Hay bar en el tren? Sí, el tren tiene un bar para tomar algo. Un agua y dos cervezas, por favor. Parece que estamos a punto de llegar. Ha sido muy divertido. Estoy deseando que llegue el tren de vuelta a casa. Sí, pero primero vamos a disfrutar de nuestras vacaciones. Salgamos de la estación y busquemos un taxi para ir al hotel. Un nuevo vídeo cada domingo. Un nuevo vídeo cada domingo. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.